Yo quiero vivir como las aves Si alguna vez me atraparán Luego de volarme detendré a descansar en el ocaso En otros brazos y al salir el sol continuaré Y escaparé de tu abrazo, ave de paso Me llamarás, seguro acertarás Pues yo no sé si alguna vez me atraparán Y yo quiero volar por el mundo y recorrer Libre y sin pensar que tendré que volver otra vez Libre y sin pensar que tendré que volver otra vez Ojalá, posible que volver otra vez me atraparán Y yo quiero volar por el mundo y recorrer por el mundo y recorrer, libre y sin pensar, que tendré que volver otra vez. Luego de volarme detendré a descansar en el ocaso, en otros brazos, y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo, ave de paso me llevarás, seguro sentarás, pues yo no sé, si alguna vez me atraparás.